El magnífico coliseo persa es un testamento de la sede de portes sangrientos de la humanidad El gladiador que pone un pie en la arena sueña solamente con la gloria obtenida en las batallas Y empezamos ¡Nuestro triunfo está asegurado! ¡Nuestro triunfo está asegurado! ¡Nooo! ¡Nooo! Venganza, maldito ¡Felix Turbay! ¡Limpia esta desgracia! ¿Por qué no me deja empujarlos al abismo? ¿Por qué? No, tiene la lanza, maldita sea. Pero no la vas a poder usar, no, 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 no lo vas a usar, no lo vas a usar, no lo vas a poder usar. Te lo dije. No, inmovilizado. No, 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 no lo vas a usar. Mío. Tu cuerpo y tu alma es mío Faltan 1500 favores Wow, wow, calma, calma niño, calma niño Que olor, que olor que pena No, 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 no Este tipo Uy, ¿qué es esto? El escudo Claro Tiene que tener un error este juego Hay que entender, acaba de salir Bueno, mientras ustedes pelean por ahí No, no, no No, mi primer puesto Wow, no, no, no ¿Cómo que rompe guardias? Alguien se va a desconectar Grandísimo error Grandísimo error Nunca puedes hacer eso No, 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 niño Tu alma Tu alma y tu vida es mía Vamos por magia Ah, te robé la muerte Ah, lo siento Au Dame tu vida Dame tu vida Dame tu vida Uy Gracias Gracias Uy Un run Y fuera del estadio Esto Jajaja ¿Te dolió? Jajaja No, 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 no Ese mío No Idiota Ah, idiota Cómo lo regalé Cómo pude regalarlo Ouch Lag Lag No, 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 no Con cuidado No Lárgate de aquí Au Au, au, au Muévete, muévete No Es un idiota Le dejaste ganar Falta un minuto Oh, sí No, no, no Niño No, no, no Niño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedes? Ah No gano el otro tipo Por suerte Ah, lástima Bueno Segundo lugar Mal interpretado La profecía del oráculo Ah, lástima Bueno Wow, por nada Casi Eso sí Excelente Sigamos, sigamos 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 Sigamos